hola bienvenidos al canal marlentiflo live en esta ocasión estoy mostrándoles un racimo preciosísimo de mangos que bueno están creciendo todavía están verdes pero me encantó porque están aquí muy 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 abajito voy a mostrarles el piso y el árbol obviamente es grande ahorita me voy a dar la vuelta también para que conozcan la otra parte pero me gustó mucho saber que la naturaleza es sabia y también deja los frutos al alcance de la mano así que pues estos pangos son deliciosos ayer tuve la oportunidad de probar uno en un estado no totalmente cocido sin embargo ese tipo de saborcito medio dulcecito y acidito es delicioso algunas personas lo combinan con salsita con limón con sal pero a mí me encantó comérmelo así al natural y bueno pues con el mango que podemos hacer pues muchas cosas yogur licuados agua por supuesto y comerlo bien frío también en esta temporada de calor así que bueno pues si les gustan mis vídeos grabados a ciegas ya saben denle like compartan y sobre todo comenten un abrazo para todos y excelente día gracias